Sándalo yú, ya la la caía no ir Covita un sí, canchita un sí, kikikita y basi no ir La bicando, sándalo yú, ya la la caía no ir Covita un sí, canchita un sí, kikikita y basi no ir Conmigo y fría, quise yo en orden, en tu cuisión o cante sí Ya no caño, sigo vestido, conmigo y cita un cante sí Conmigo y fría, quise yo en orden, en tu cuisión o cante sí Ya no caño, sigo vestido, conmigo y cita un cante sí Conmigo y fría, quise yo en orden, en tu cuisión o cante sí Quase yo en orden, en tu cuisión o cante sí Quase yo en orden, en tu cuisión o cante sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!